Buenas noches, Guillermo, a la teleaudiencia también, y así mismo, como señalás, desde la zona de Villamorra, zona de Shopping, conocido hotel La Misión, donde están convocados todavía algunos miembros de la comisión, Scratches, como se les conoce normalmente, están aquí esperando la salida, también vigilando, porque desde tempranas horas están aquí, por la boda que se está realizando en este conocido hotel de la senadora Lilian Zamanillo y su novio, allá ahora su esposo Jorge Cosia, están vigilando que se cumpla también lo que tiene que ver con la restricción olaria, decían, vemos que ya son las 8 de la noche y la boda se sigue realizando, algunos invitados ya estuvieron saliendo, pero vamos a escuchar lo que están señalando aquí, está una de las convocantes. Estamos en viva para decirte besar un poco de lo que están manifestándose hoy aquí desde tempranas horas contra la boda, en este caso, de la senadora Lilian Zamanillo. Si nosotros hemos recibido la información que hoy se casaba Lilian Zamanillo, entonces nosotros nos llegamos a este lugar para presentarle una serenata anticorrupción. Esta impresentable es la culpable de que nuestro sistema de salud pública esté en las condiciones en las que están. Miles de compatriotas hoy están muriendo en plena pandemia, ellos están festejando su boda. Eso es inadmisible, eso es lo que repudiamos, esta indignación colectiva se debe dar en cada ciudadano, porque es una aberración que ellos estén festejando, mientras compatriotas están llorando a sus muertos, y todo por culpa de la negligencia de este Estado fallido. Los reclamos también contra la propia senadora, hablábamos de las conexiones políticas con respecto a, por ejemplo, lo que fue Mirta Usinki, que es señalado también usted. Mirta Usinki, también otra beneficiada de las vacunadas y protegida, obviamente pertenece al equipo de Lilian Zamaniego, y ella había operado fuertemente que ella no sea destituida de la Cámara de Senadores, cosa que no ocurrió por la presión ciudadana, porque la presión ciudadana hizo que esto se dé como debe darse, y no por la protección política. Tenemos presencia policial aquí, patrullada en la comisaría sexta, agentes también que están aquí. Aquí están desde las 3 de la tarde, como nosotros también, y estamos también observando que son las 20 horas, y los invitados no han salido tampoco, o sea, están violando también el decreto presidencial en la que nos obliga a que tengamos que guardar ese decreto. Fueron consultados también algunos, incluso se les solicitaba sus documentos, me comentaban también. Nosotros llegamos, y al toque han llegado comisarios y agentes policiales a solicitarnos a que exhibamos nuestros documentos. En ese momento ha llegado yo y le dije que nosotros no hemos cometido ningún hecho oponible, por lo tanto no estamos en la obligación de exhibir ningún documento, que estamos ejerciendo nuestro derecho de manifestarnos amparados en el artículo de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y aquí seguiremos, hasta ver que estos corruptos e invitados de esta corrupta salgan por la puerta trasera. Muchas gracias, era la manifestación aquí de la Comisión de Autoconvocados, Comisión Esquerache, que está frente al Hotel La Misión, en este caso, repudiando la boda de la senadora Línea Samaniego, y Jorge Cose, que es su esposo, que se dio en este lugar, en este hotel, y que todavía no termina. Es la denuncia que están haciendo también los autoconvocados. Nosotros le mandamos a que hagan los trabajos, pero no al revés. Bueno, es lo que Luis nos está contando, el repudio a Línea Samaniego, quien minimizó la vacunación privilegiada de su compañera de bancada, de Mirta Gusinki, también la participación protagónica del doctor Robert Núñez, quien era director de la decimoctava región sanitaria, y quien fue destituido debido a esta vacunación privilegiada entonces. Entonces, ahora el repudio de este grupo de personas que ha llegado allí hasta este hotel para escrachar, para repudiar a la senadora Lilian Samaniego.